El Ministerio de Defensa reveló detalles de los originales de las actas de la última dictadura hallados en el edificio Cóndor que dan cuenta de los criterios y la metodología utilizados. Macri volvió a pedir una ampliación del presupuesto para este año para realizar obras contra las inundaciones, equipamiento de la metropolitana y para subsidiar el subte. Representantes de la industria molinera y del sector panadero recalcaron que la harina está bajando y eso debería reflejarse también en los valores de venta al público. Aerolíneas Argentina llegó a su pasajero 7 millones. Para Recalde, la meta es superar en el mes próximo los 8 millones de pasajeros transportados en el año. A mediados del próximo año, Toyota comenzará a producir litio en Jujuy. La mina Olarós entrará en producción comercial en agosto de 2014. Héctor Alterio cuestionó la presentación de algunos periodistas en la OEA y sostuvo que pueden decir eso porque hay libertad de prensa en la Argentina. Novak Djojovic fue superior y derrotó a Del Potro en tres sets en el Máster de Londres. El tandilense jugará con Federer el sábado.